¡Es momento de darle una mano a la gente! Quien quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. Hola. 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 ¿Cómo estás, Peti? ¿Quién es? Leonardo. ¿Gerardo? Leonardo. Ah, Leonardo, perdón, perdón. Escuché que terminaba Nardo y tiré Gerardo. Leonardo. Bernardo. Parecido, parecido. Bueno. ¿Todo bien, Peti? Bien, Leonardo, bienvenido. Eh, muchas gracias. ¿Necesitás una mano? Hace años que te escucho y nunca pensé estar de este lado. Y yo nunca pensé en atenderte, qué increíble. Qué increíble, ¿no? Leonardo, ¿hace mucho que necesitás una manopla? Y hace un mes más o menos. Hace un mes más o menos. Bien. Leonardo, entonces arranquemos, porque si tenemos un mes, me imagino que hay una historia detrás. Sí, sí, sí. ¿Todo comenzó? ¿Todo comenzó? ¿Todo comenzó? Hace seis años atrás que estaba, conocí a una muchacha. Eh, ¿cómo la conoció? ¿En un baile o en el Facebook? En un baile, sí, en un baile. En un baile. En un baile. Sí. Yo creo que no hay otro lugar donde conocer chicas hoy, ¿eh? ¡Minda! Es en un baile o en el Facebook. Facebook o baile. Nadie encara así en el laburo. No, no, no. En el lugar de estudio. Nadie labura. No, no, no. Ya quedó la historia. En la calle. Hay que tener coraje. Hay que tener coraje. Leonardo, estabas en un baile y la invitaste a bailar. Sí, sí. Y empezamos a salir. Sí. Y bueno, todo se fue dando. Bien, empezaron a salir. Momento. ¿Salieron esa primera noche juntos? ¿Salieron del baile juntos? No, no, no. ¿Le robaste un beso o le robaste el celular? No, 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 nada. El número, digo, ¿no? Nos conocimos, nos veíamos, nos vimos un par de veces así en el baile y después teníamos unos amigos en comunes ahí. Y después yo la veía, a veces nos intercambiamos los números, nos mandábamos mensajes, nos encontrábamos en el baile así. Y bueno, todo se fue dando hasta que empezamos a salir, ¿no? Muy bien. Empezamos como novios, sí, empezamos a... ¡Novios! ¡Qué linda palabra! Tengo novia, somos novios. Pero está, digo, hecha, nos veíamos, ya te digo, nos veíamos así en los bailes. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¿A quién le contaba chiste o le hacía cosquilla? Bueno, no, de alguna manera estaban, se sentían cómodos unos con el otro. Bien. Leonardo, entonces... ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés, Leonardo? Eh, 37. 37. ¿Y la susodicha? 31. 3-1. ¿Está bien? A punto de carácter. ¿Cómo? 37. 37. 37, sí, sí, sí. Ella tiene 31 años. 31. 31 años, sí. Sí. ¿Leonardo? Es vieja, una mujer de 31 años se vieja. ¿Cómo me dice, señora? Se vieja, una mujer de 31 años se vieja. No, no es así, ¿no, Leonardo? No, no, no. No, una mujer de 31 años, señora, no es vieja. Después de los 18 años, todas las mujeres son viejas. Sí. Ahí le doy la razón. Leonardo, entonces, ¿se pusieron de novios? Sí, pero está algo de... Era... Era medio bandido, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Usted bandido? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué, bandido? ¿Asaltaba camiones? No. ¿Tranbías? ¿Saltaba bancos? Era medio mujeriego. Ah, medio mujeriego. No, 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 discúlpeme. En el caso de mujeriego no existe medio mujeriego. O se es mujeriego o no se es mujeriego. O no se es, bueno, está. Era mujeriego, entonces. Bien. Mal. Bueno. Sí. Nos gustan las mujeres. ¿Y qué? Bien. Sigamos adelante, Leonardo. ¿La engañaste, entonces? ¿Vos decís que la engañaste? Sí. Ella estuvo con la madre internada mucho tiempo. Atención. Yo medio como que me borré ahí en ese tiempo, ¿no? ¿Pero por qué te borraste, hijo de...? ¿Eh? Sí, no sé. La verdad que no sé. Es un hijo de puta. Ahora me arrepiento, digo, pero está. En ese momento no me dedico, lo hice intencionalmente, ¿no? Pero está. Ah, vos sos yo también. Ahora me arrepiento, digo que es demasiado tarde ya, ¿no? Y no puedo volver el tiempo atrás para... Nunca es tarde cuando la di... Claro. Sos un guacho. Sí. Es totalmente, o sea... Sí. Estaba internada la madre y dijo, anda, arreglate vos sola, chau. Sí, sí. Cuando la quede, me llamás. Sí. Horrible. Leonardo, usted tiene el infierno ya casi, casi una parcela. Ya está casi ganado, ¿no? Sí. Leonardo, sigamos adelante. Mujería. Sí, bueno. Y yo estuve conociendo a muchachas que estuve saliendo un tiempo con otra muchacha. ¿Cómo? Sin que... Yo me peleé con ella y volví con Vanessa de vuelta. Volví con ella de vuelta. Vanessa, nuestra chica, la que hay que llamar. Sí. Felicidades. ¿Por qué? ¿Por qué volvió con Vanessa? Porque sí, pues, la extrañaba, digo, y... ¿Qué extrañaba de Vanessa? Era muy compañera, digo, y me gustaba estar con ella. Ella muy compañera, pero vos sos... Sí. Sí. Bueno, entonces, Leonardo, anduviste jugando a dos puntas, por lo que veo. Por lo que escucho, ¿eh? Sí. Y bueno, ¿está? Y después terminé con esa otra... Horrible, horrible. Ella se enteró, ella se enteró que... Ah, bueno, para, para, ¿vos no le dijiste? No, 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 ella se enteró. Pero, ¿cómo no le vas a decir? O sea, te mandás una macana, agachá la cabeza y decí, te engañé, me equivoqué, perdón, no lo vuelvo a hacer. No, no lo hice. No lo hice. No. Bueno. Ya pasó el purgatorio, ¿no? No, pero eso no es nada, eso no es nada, recién comienza. Ay, Dios. Bueno, entonces, volviste con tu chica. Sí. Y bueno, está, seguimos, seguimos estando juntos. Después un día, yo en mi trabajo... ¿Qué pasó cuando se enteró que vos la habías engañado? Nada, se enojó mucho, estuvimos un tiempo ahí sin hablarnos y después nos empezamos a mensajear de vuelta y, bueno, empezamos a salir de nuevo. O sea que... Se dio con todo el alma, lo tenía derecho. No, ni izquierdo tampoco. No. Leonardo. Ella lo perdonó. Sí. Sí. Sí, bien. ¿Está bien perdonar un engaño? Sí. Sí. Qué pregunta, qué pregunta. Cuando dos personas se quieren... Cuando dos personas se quieren, no engañan, señor. Todo depende de la situación. Atrevido, atrevido. Es difícil de olvidar el pasado. Es difícil de olvidar y difícil de tragar. Bueno, obviamente hablan de amor, ¿no? Hablamos de amor, hablamos. Leonardo, ¿la engañó con una chica que apareció en su vida? ¿Una chica que usted ya conocía o qué? No, 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 yo no la conocía. No la conocía. No. Bien. Sigamos adelante. Y bueno, tal, después, como te decía, el compañero siempre organizaba fútbol y eso. Y yo nunca iba porque siempre me gustaba estar en casa con ella, ¿no? Digo, y estaba todo el día laburando y no estaba nunca con ella. Salí de laburar, para ir a jugar al fútbol con mi compañero que estaba todo el día y no la veía a ella. Sí. Y un día surgió un partido de fútbol porque... Porque era un cumpleaños de uno de ellos y iban a hacer un partido de fútbol y iban a hacer un asado. Vamos a hacer un asado, damos un asado. Sí. Seguro, claro. Y juguemos al fútbol. Que no sé qué, que vos nunca vas, que vos nunca vas. Vos nunca vas y tenían razón. Y bueno, tal, llegué a casa, le pregunté a ella si podía ir y... ¡Puedo ir al fútbol! Sí, andá, mi amor, al fútbol. Me dijo que fui y bueno, tal, fui un rato, jugamos un rato al fútbol, comimos ahí. Me fui para casa, cuando llegué a casa, ella se iba a ir al baile con las amigas. Un baile con las amigas. ¿Qué? ¿Está mal eso? ¿Está mal? Bueno, tal, no sé, yo qué sé, yo lo tomé medio mal, ¿no? ¿Por qué, por qué? Me cayó mal. ¿Por qué? Sinceramente me quedé con una rabia bárbara. No. Esa noche salí, agarré el auto, salí. Sí. Conocí a una muchacha en la calle. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Mirá qué equipo que tiene suerte, ¿eh? Yo voy por la calle y lo único que me encuentro son gente que me quieren limpiar el parabrisa en los semáforos. O gente que está buscando para afanarte. ¿Cómo hace para levantar...? Bueno. Y a todo eso, a los dos meses estaba viviendo con él. ¿Con la chica nueva? Sí. ¿Qué? ¿Usted ya vivía con su anterior, con Vanessa? Sí. No te puedo creer. ¿Usted vivía... ¿Entonces qué hizo? ¿Mudanza? ¿Atención? Sí. Sí. O sea, usted vivía con su novia. Un día su novia quiso ir a bailar con sus amigas porque usted se iba y se fue a jugar al fútbol con sus amigos. A usted le dio mucha bronca. Y salió de Rotation y conoció a una chica con la que se fue a vivir dos meses después. Sí. Atención. ¿Cómo? ¿Cómo les pasa esto? Decime. ¿Son dos meses? O sea, no, no. No. No, no, no. ¿Pero qué les pasa? No. Ah, Eduardo. Leonardo. Sí. Sigamos. Se fue a vivir con la J. ¿Y? Bueno, el tiempo, yo qué sé, no era lo que yo quería eso. No era claro, porque usted se pensó que una noche de placer. Sí, sí. Y bueno, y... ¿Cuál día más que claro? ¿Y qué pasó? Y empezamos... Siempre, Vanessa, a veces me... Cuando yo podía, siempre le escribía y... ¿Cómo estás? Te quiero. Sí, cómo estaba y eso y... Y bueno, está, y un día yo me atendí con la mitad que estaba y... Sí. ¿Y otra vez te mudaste? Sí. Otra vez me mudé. ¿Qué? ¿A lo de Vanessa, de una? Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Es un monstruo! 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 ¡Leonardo! Bueno, está... O sea que fue... Vanessa, la otra, la otra Vanessa. Sí. Esa fue la historia mía, digo, ¿no? Esta cuando nosotros estábamos bien, cuando recién habíamos empezado a salir, ella andaba con otro loco también, digo, ¿no? No, bueno, pero si empezaron a salir ahí, ¿cuál es el tema? Por eso te... No, 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 pero... No, 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 no tiene barro en los ojos de las demás personas. No, 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 no. Le pido, por favor, no le tire arena. Y no justifico, no justifico lo que hago tampoco, digo, después de esa segunda vez... ¿Un mujeriego deja de ser mujeriego? No. ¿O siempre se es mujeriego? Después que yo salí con ella, que volví con ella la segunda vez, después era evidente la confianza, que ninguno de los dos no teníamos confianza. Siempre que había una discusión siempre volvían los rencores de los dos. Yo después tuve... Nos separamos, hubo un tiempo que nos habíamos separado porque andábamos mal, cada uno por su lado. Y ella estuvo saliendo con un muchacho que conocía ya desde antes, que era con el muchacho que había salido, que salía cuando recién habíamos empezado a salir nosotros. ¿Y usted conocía a ese chico? ¿Lo conocía? No, no, yo no lo conocí, no. ¿Y ella llegó a conocer a alguna de las chicas con las que usted ha salido? No, 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 no. 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 Y bueno, está, después de un tiempo que nos separamos, volvimos de vuelta. Al tiempo yo tuve un accidente, hace un año tuve un accidente en moto. Sí, y ahí le dijo lo mismo. ¡Ah, tu madre estaba mal! Y ahora que te cuide tu hermana. Leonardo, ¿qué pasó? Ella estuvo siempre conmigo. Bien, Vanessa, ¿eh? Sí, pero está, ella se escribía con ese loco y se veían, desde cuando volvían se veían. Claro. Claro, mientras lo cuidaba usted, Leonardo, ella se mensajeaba. Mientras él, mientras él, claro, lo cuidaba él y el tipo estaba dormido. Sí, algo así, sí, sí. Pará que tengo que atender a alguien, decía. Leonardo, ¿cuál es la mano que está necesitando? ¿Hoy están juntos o separados? No, 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 estamos separados. ¿Por qué están separados? Porque nos vivíamos peleando y... Se echan en cara... Sí, cosas, cosas, cosas del pasado. Equivocaciones suyas. ¿Ejemplo? Sí. Y, bueno, está ahí. ¿Usted la ha engañado con una amiga? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Porque la producción me acaba de mandar ese dato. Sí, es cierto, sí. Y usted dijo que... Atención. ¡Ah, se había olvidado esa parte! Alguien que me alcance el bisturí. ¿Se olvidó esa parte? Alguien que me alcance el bisturí. ¿Se olvidó esa parte? Ah, bueno, está bien. Sí, una amiga de esta, una abuela, me mandó un mensaje. Y Vanessa, Vanessa se enteró, sí. 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 ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Nada, que se enojó mucho. Y sí, se le pasó. Ah, vos sos una mierda. Se le pasó. ¿Se le pasó? Sí. Ay, Dios. Leonardo. Sí. ¿Hay que llamar a Vanessa para qué? Para nada, para que sepa que la amo y que... No quiero discutir más ni quiero tener confianza en mí y yo tener confianza en ella nada más. Digo, yo hace tiempo que... Yo le dije a ella que yo hace tiempo que no... ¿Que no? Que está, que te lo he tratado de cambiar, digo, y para estar bien con ella y no mandarme más cagada. Alguien de la audiencia me dice... Alguien de la audiencia me dice... El mujeriego cambia... Atención. ...de mujer. No, no, yo no quiero cambiar más de mujer. ¿Querés estar con tu mujer? Sí. Sí. ¿Querés estar con ella y no mirar a ninguna otra? No, 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 no. Hace tiempo que ya... Ahora, ¿no te da la sensación de que si la engañaste una vez es porque no te llena realmente como mujer y como pareja y como persona y deberías dejarla libre para que vuele y alguna vez si llega a volver es tuya? Bueno, me fui al carajo, ¿no? Sí, eso supuestamente me dijo que quería un tiempo para ver qué era lo que le pasaba. ¿Y cuánto hace que están separados? Hace un mes. ¿Y no aguantas más? ¿Eh? Ella está saliendo con otro. Atención. No, creo que se escribió con alguien, sí, pero está bien. Sí, sí, era bien. Ahí te le cuesta, ¿eh? Leonardo, hay que llamar a Vanessa para qué, para volver, para volver en serio. Llegaron a convivir ustedes, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Mucho tiempo? Eh, cinco años. ¿Qué tal, eh? Cinco años conviviendo. Acá, supuestamente, debería haber amor verdadero, ¿verdad? Sí. ¿No, Leonardo? Yo creo que sí. De mi parte al menos, sí. ¿Y si te llama otra vez esa amiguita de ella o...? No, 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 no. Habla de sexo. Ya está, ya fue. ¿Y sexo casual con otra...? No, no, porque yo me mandé muchas cagadas, pero... Estás estable ahora, te diste cuenta, reflexionaste, te cayó la fecha. Sí, digo, yo qué sé. Nunca me sentí bien por lo que hice, tampoco, ¿no? Digo... Ah, no. Y ahora... El que engaña, el que engaña, no se siente sucio. Todo lo que pasó ha sido por culpa mía, digo, pero está, digo, hoy sé que... Que por lo menos puedo poder echar la cabeza tranquila, digo, que sé que no le he mentido en nada y que le he dicho la verdad y que lo que siento pareja es real. Leonardo, vos te haces responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar. Sí. Leonardo, ¡vamos a llamar a Vanessa! Malos pensamientos, malos pensamientos, malos pensamientos, malos pensamientos. Me he enredado tanto en amores, he querido, he pan medidas, siempre he sido loco por ellas, las mujeres. Sí. De mi vida... ¡Opa! Me entregué de cuerpo entero en las cosas del querer. Para mí todo lo bueno tiene cara de mujer. ¡Opa! No me importa que me digan mujer y ego, yo las amo. Pero esto no... Creo que no suma, ¿eh? Aunque pueda parecer aventura... Creo que no suma, ¿eh? Yo las amo, yo las quiero... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! No quiero ojos cercanos a la nada, mi mirada es indiferente, no quiero estomados vacíos. No quiero imágenes sin pintar, no quiero que dejes de amar. No me gusta que la música se apague... Hola. Hola, Vanessa. ¿Quién habla? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿No me ubicas? No. ¿Y no te dan ganas de saber quién soy? Me falta número desconocido, no sé qué soy. ¿Y porque soy un desconocido? Es mi nombre... ¡Ah, mirá! Claro. Es número desconocido porque soy un desconocido para vos. ¡Ah! Pero podríamos conocernos. Sí, mirá. ¿O no? ¿Estás en plan de conocer a alguien? ¿Quién habla si no me dice quién habla? Bueno, por eso. Este... Pablo. Pablo es mi nombre. ¿Cómo estás? ¡Ah! Este... Pablo. No quiero molestarte ni entrometerme, pero es viernes, ya se hizo la noche y uno piensa qué lindo que podría llegar a ser conocer a alguien. ¿Pablo? Sí. No, no hagas memoria porque no vas a ubicarme, a no ser que nos encontremos en un lugar y me ubiques en ese lugar. No, mirá, no sé quién soy, la verdad que no sé. ¿Y no querés conocerme? Eh, pero no sé, si no me decís quién soy, ni idea, no tengo, no, 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 no conozco. A ver. Eso habla muy bien de vos. Eso habla muy bien de vos. Me gusta, me gusta, pero... Eh... Conseguí tu número por un amigo en común. ¿Por? ¿Por un amigo en común? Sí. Pero no te puedo... ¿Qué amigo? No te puedo decir porque no se revela la fuente. No se... Ah, bueno, entonces pido a tu amigo... Sí. Que se deje de andar dando mi teléfono porque no sé quién te lo dio hoy y bueno, está. Está bien. Entonces... No sé quién soy, disculpame, pero no sé quién soy. Bueno, como tengo poco tiempo, te voy a... Me encantaría seguir hablando como Pablo, pero no. Voy a dejar de ser Pablo por un rato. ¡Te habla Petinati de malos pensamientos! ¿Cómo estás, Vanessa? Te sorprendí, ¿no? Debería haber seguido siendo Pablo. Sí. Vanessa, te pido, por favor. Vanessa. Se sorprendió. Dale, Vanessa. Vane. Hola, Vanessa. Atendé, Vanessa, por favor. Estoy mirando el Facebook de Vanessa en este momento. Vanessa. Muy linda. Bienvenido al correo de voz del Facebook. Vamos de nuevo, vamos, vamos. ¿Lo viste esto? Dale, Vanessa, atendé, por favor. Mirá esta foto que es sugerente, ¿eh? Haciendo trompita. Vanessa, por favor, atendeme, dale, Vanessa. No me la compliqués. No me la compliqués, Vanessa, te pido, por favor. Atendé, Vanessa. Estoy mirando una foto tras otra de Vanessa. A Vanessa le gusta salir a bailar, le gusta poner trompita. ¿Este es el chico de la mano? De verdad no es este, ¿no? Sí. Debes a... Sí, sí. Sí. Acá tiene una foto que dice, una mirada dice más que mil palabras. Bienvenido al correo de voz de Antel. Por favor. Por favor, atendenos, Vanessa, te lo pido, por favor. Vamos a llamarlo otra vez. Mirá, trompis. Sweet selfie, puso ahí. Tiene un colgante que es el árbol de la vida. ¿No conocen al árbol de la vida? Se le pierde un poco. Sí, sí. Hola. Hola, Mane, ¿cómo te va? Te sorprendimos, ¿no? Sí, entiendo. Bien. Estoy mirando fotos tuyas en el Facebook. ¡Feliz! ¿Pusiste el programa? Sí. Viste que estaba hablando del colgante que tenés del árbol de la vida, ¿no? Ajá. ¿Lo tenés todavía? No, no lo tengo. ¿Eh? ¿Cómo? No, no lo tengo. Ah, bien. Vane, ¿sabés quién está en la línea? ¿Qué pasó? Alejate un poco de los ruidos porque si no, no te voy a poder atender bien o escuchar bien. ¿Tenés hermanos libres? Sí. No, no, no. Ponete. No, sacá el altavoz. Ahora sí. Sacá el altavoz porque si no, no voy a poder escucharte bien. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Vanessa. En 3, 2, 1 va a aparecer una voz masculina que te va a decir algo que vos seguramente querés escuchar. 3, 2, 1. Acción. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás loco? ¿La reconociste la voz? Sí. Sí, te dijo mi amor. Espero que haya sido solo uno. ¿Qué quiere? ¿Quién es? Leonardo, ¿le podés explicar qué es lo que querés? No, nada. Quiero que sepa que la amo y que entienda que realmente quiero estar con ella, ¿no? Que te equivocaste muchas veces en la vida. Sí. Y con ella. Estás para acá para pedirle disculpas. Sí. Para pedirle perdón. Adelante. Que pedirle disculpas y que sepa que le amo, ¿no? Y que no quiero mentirle más. Bien. O sea que reconoces que le mentiste varias veces. Sí, claro que sí. Ella sabe que sí. Vanessa, qué lindo hace escuchar esto, ¿no? Sí, él sabe que sí. Yo me digo que no. Pero tal, yo le pedí un tiempo. Adelante, Leonardo. Atención. Ese tiempo. Ese tiempo, Vanessa. No puede ser. Ahora. No puede ser. Ahora. Toda la vida. El tiempo es ahora. El tiempo es hoy. El futuro llegó hace rato. Sí. Es así. ¿Dónde está? Leonardo, ¿querés ir vos? Sí. Dale para dentro. Bueno, Leonardo, ¿querés ir en busca de Vanessa hoy? Ahora. No, sí. Ella sabe bien que yo quiero estar con ella y que quiero hacer las cosas bien para estar con ella, ¿no? ¿Qué quiero? Es bueno escuchar eso, Vanessa, ¿no? Sí, no, ni qué hablar. Leonardo, ¿me hacés el favor de ir a buscarla ya? Y abrazarla, besarla, mimarla y prometerle mirándole a los ojos que la vas a amar y respetar hasta que la muerte lo separe? Ahora mismo. Ahora mismo. Sí. Sí. Yo, de mi parte, claro que sí, es ella. Atención. Vanessa. Sí. Leonardo va a ir a tu casa y te va a ir a abrazar y a mirar a los ojos. Sí, no. Para decirte todo lo que está dispuesto a hacer para recuperar. Yo ya lo hablé, ya lo hablé con él. ¿Y? 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 Y yo le pedí un tiempo. Sí, ya terminó. Terminó ahora. Viernes, siete de la tarde. Terminó el tiempo. Leonardo, ¿me hacés el favor de ir a lo de Vanessa, por favor? Sí. Ahora, decíle, voy para tu casa. Adelante. Sí. Voy para tu casa, mi amor. Voy a casa. ¿Escuchaste, Vanessa? Sí, escuché, sí. Anda a ducharte. Chao. Vieron que fácil es la vida. Buen fin de semana para todos. Gracias a toda la gente que ha estado en todo el país y en todo el mundo. Junto a nosotros. Gracias. Buen fin de semana. Que tengan un lindo fin de semana y feliz. Chao. Hasta el lunes. Azul. 101.9 93.5 92.6 62.5 61.1 62.8